Te vas a la cena definitiva, sin mí perdonarás que no te vaya a despedir. La noche corta como un cristal roto y todo, estará esta noche triste por anunciar tu luz. Que no me estará descargadas, incertidumbre, y el corazón que sobre tu mesa yo pose, para cerrar la noche en que nos dispusimos, asaltaré a la mano del precipicio y yo. No me haré sonreír más a mi mundo, y yo costaré una hora más potente. Tú me acercaste, que afluya siempre, me estaba esperando una nueva mañana, como aquella nuestra roja de antes soleada. Te vas a la cena definitiva, y en Madrid. Que en la lluvia enfermo, siempre nos te vas a reír. Pero pregunto, cada noche los fantasmas, que habitan mis bares, cuando vuelves a cazar. Los días completos, Juan, volvente un árbol. Muriendo todo mi jardín de desencanto. Sucedario de la vida será fin. El tiempo real al curar sin ti. Procurarás cumplir con lo que has prometido. Ser flor de ti, devorar la rozana. La defensa, cada nueva mañana. Mi último ánimo, comienza en ti sufrir. Y de verdad que quizá no será. Sus días más felices. Y yo, lo curaré con suspirar, tardar a la venta. Y al costarme una hora al frente. Yo sé que aflorar, inevitablemente. Me estaré esperando una nueva mañana. No prometiste, radiante soleada. Y yo, lo curaré mantén la luz encendida. Yo sé que afloras. Y yo, lo curaré atrapodo. Chω. Ma lunes encendida, que About the Night, Te vas a la ciudad definitiva sin mí.